Ahí está Vidal de Venezuela. En sus marcas. Se fueron. La salida es buena. Ahí está en el carril 4 Michael Gross acaba de tomar la punta. Al lado de Michael Gross, hacia abajo, tenemos a Rafael Vidal de Venezuela. Hacia arriba Pedro Pablo Morales. En estos momentos está el venezolano en tercer lugar. Primer lugar Gross, segundo Morales, tercero Vidal. Vidal, los carriles 3, 4 y 5 en ese orden. Van a ver ustedes cómo miran. 26, 28 por arriba del récord. El número 4 Michael Gross dio la vuelta primero. Un poquito por arriba del récord mundial. Vean ustedes a Vidal que viene debajo del alemán. En el carril más cerca a la cámara. Ahí tienen el alemán. El que está a la derecha de él es Vidal. Y vean los brazos de Vidal allí junto con el alemán. Ahí va junto el alemán. Vidal va segundo. Tercero Morales. Vidal segundo, primero Gross. Vidal segundo, Morales 3. Ahí está llegando a los 100 metros. Ahí toca el alemán. Vira Vidal. Vidal y Morales casi juntos. Están empatándose los tres. Morales va ahora de tercero. Está adelantando Morales un poquito en el ángulo de cámara. Vamos a esperar la próxima. Aquí está el ángulo de cámara. Bueno, Vidal y Morales juntos. Michael Gross primero. Vidal y Morales juntos detrás del alemán que va ganando en la tercera piscina. Vidal tiene un remate bueno. Vamos a ver. Va a ser una pelea tremenda. Y hay que cuidarse de John Sieben de Australia que va en el carril 6. Ahí viene la última piscina. Ahí vira el alemán. Vidal viene con Morales. Vidal todavía luchando en el segundo lugar. Vidal y Morales por el segundo. El alemán primero. Se va acercando peligrosamente el australiano Sieben. Morales perdiendo con postura. Ha perdido el ritmo. Viene Vidal. Sieben se está colando. Ahí está Vidal. Vidal está apretando. Está llegando. Está el alemán. Va de tercero Vidal. Morales cerrando fuerte. Vidal va de tercero. Perdió el alemán. Vidal se ha metido de tercero. Segundo el alemán. Vidal tercero en nuestra apreciación. Bien amigos. Ahí viene Vidal oficialmente. 1, 57, 51.